Efectivos de la Policía Fiscal de Tarapoto en operativo conjunto con la Fiscalía de Prevención del Delito, representada por el Fiscal Ali Vladimir Palomino Ruelas, personal de la Dirección Ejecutiva de Regulación y Fiscalización Sectorial en Salud, Direfisa Moyobamba y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, intervinieron dos farmacias denominadas Divino Niño y Dentifarma, ubicadas en la cuadra 2 de la vía de habitamiento en Tarapoto. En las mismas incautaron 195 productos fármacos de consumo y uso humano, algunos con fechas de expiración vencida y otros sin el registro sanitario correspondiente, los cuales se exhibían para la venta al público, otros fueron hallados en el almacén para su distribución. Reportado Vamos a hacer Dos 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 El valor de la mercancía es de 3.900 soles aproximadamente. La incautación de estos productos se realizó por constituir delito contra la salud pública en la modalidad de comercialización de medicamentos, dispositivos médicos o productos sanitarios. Ambos negocios fueron clausurados. El valor de la mercancía es de 3.900 soles. Todos los productos incautados fueron internados en el almacén de la Direfisa Moyobamba para las pericias o evaluaciones y tan informe técnico que determine si son o no aptos para el uso o consumo humano. ¡Suscríbete al canal! Gracias.